¿Has visto, no? Él se piensa que está dirigiendo el New York Times y ella con estos humos, este orgullo que tiene, ¿no? No me parece nada raro que se lleven tan bien. Son dos presuntuosos. Bueno, Bruno, tampoco es para tanto. Tienen cosas en común, nada más. No, no les gusta apagonearse con todo eso que saben y que les gusta. Todo el rato hablan de cosas profundas, les gusta mostrarse inteligentes, intelectuales, citando libros que nadie conoce y al final ya uno no sabe de qué coño están hablando. Sí, sí, yo también me he perdido un poco. Pero no de la charla que tuvieron ellos dos, sino de la charla que empezaste a tener vos con Lucía. ¿De qué hablas? Digo, esa discusión que tuvieron sobre ser valiente o cobarde. No sé, no entendí. Me pusieron a discutir y me quedé completamente afuera, pero me parece que lo que pasó es que te cayó un poco mal. Y a mí me pareció bastante simpático. ¿Sí? Sí, sí me pareció guapo, divertido, inteligente. Ojalá que les vaya bien juntos. ¿Juntos? Bueno, nadie ha dicho que estén de novios. Bueno, pero... Yo creo que han ido a tomar algo como amigos y ya está. Yo no veo que pase nada entre ellos. Yo sí. Sí, sí, los vi contentos, divirtiéndose. Aparte, Lucía es joven, no digo que se tenga que ir a casar, pero puede probar con él, pueden irse a vivir juntos. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo eso. ¿Ah, sí? Sí. Yo no conozco a nadie. ¿No? ¿Y nosotros? Nosotros no estamos casados formalmente con papeles y vivimos juntos. Y somos felices. ¿No te gustaría que Lucía sea feliz? Es la madre de tu hijo. Que esté bien con alguien, que cuando Pedro vaya a la casa de su madre, haya un buen hombre, un hombre inteligente, que la cuide, que la quiera, que preferiría que esté torcuato. Tú y tu imaginación, ¿eh? Apenas es el jefe y tú ya estás pensando y hablando de otro padre para Pedro. No. No, Bruno, perdón. No quise decir eso. Sé que vos sos el único padre de Pedro. Digo que me parece que es bueno que luciaste con un buen hombre. Para tu hijo, para todos. Vamos.